Nosotros no estamos de acuerdo con esta moción que presenta el Partido Popular. No estábamos de acuerdo tampoco con la suspensión del Plan PIR que hizo la Comunidad de Madrid, porque creemos que aplicó un doble rasero con los plazos. Cabe recordar que en este ayuntamiento, si no hay más lejos, en esta ciudad, hay todavía una obra pendiente del Plan PIR, más del año 2008, que es la del Centro Sociocultural Calidoscopio, año 2008. Hablamos de hace 12 años. Y tampoco estamos de acuerdo con el primero de los puntos, porque, aunque evidentemente habrá que hablar de ayudas directas en los próximos presupuestos, creemos que los recursos son finitos y las necesidades son infinitas, y, por tanto, su uso ha de ser diversificado. Las ayudas directas no es la única manera de contribuir al rescate de la economía, a la generación de empleo y, por tanto, a la mejora de la riqueza y la ayuda a familias, pymes y autónomos. Pongo un ejemplo concreto. Utilizar el gasto corriente para incrementar, por ejemplo, la programación cultural en la calle, pues yo creo que también contribuye a esos objetivos, aunque no lo haga en forma de ayudas directas, con un colectivo en concreto que también está pasándolo, como muchos otros, realmente mal con esta pandemia. Por todo ello, votaremos en contra de esta moción. Gracias.